No quiero pena, tampoco llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. Pero aquí que nunca, pues le despediremos, quiero que sepa que nunca lo olvidaré con él. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. Oye mira llanto, el día que te marchaste, pero no te zaple, le hacemos lo que vos nos enseñaste. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. Ejemplo de vida, que a vivir nos enseña, seguiremos escuchando a la sonora poseña, baby. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. Aunque cantamos plena, aquí con muchos sentimientos, ya la poseña, escucharemos, bailaremos de contento. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. No quiero nada, no llanto, lo que quiero es bomba y pena para el campo santo. Oye, yo te lo digo, mi hermano, para el campo santo. No llore, no llore nada, para el campo santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!